Participación, como reitero una vez más, a los amigos del otro lado del charco. Tenemos ya la presencia de los amigos de España, amigos familiares, compañeros de estudio y algunos amigos de Inglaterra también, ¿no? Bueno, el tema que vamos a tocar hoy, pues es un tema que es el día a día de las empresas, ¿no? De cómo debemos gestionar, cómo debemos estar preparados ante los eventos que se está dando en el mundo globalizado. El tema que voy a querer explicar un poco, teniendo en cuenta el público que tenemos, como es el caso de, reitero una vez más, de empresarios, de personas que hacen la vida de hacer fructífero el manejo de los recursos escasos en una organización, pero creo yo que aún todavía no utilizamos las herramientas de gestión en su totalidad. Pero sí felicitarlo, porque los empresarios son los que día a día hacen la actividad diaria de una empresa. Entonces, mi orientación o mi explicación, que lo hago ahora mismo, va dirigido a cómo poder rentabilizar, utilizar o gestionar de la forma óptima los recursos escasos y usando las herramientas de gestión. Voy a comenzar un poco hablando de qué es contabilidad. Quizás ustedes van a decir, no, es un curso teórico, de repente hoy está, nos va a dar a unas pautas de lo que es contabilidad. Pero no, yo creo que para poder entender el rol del contador, más que el contador, porque ya yo creo que aquí lo demostraré, y no es que yo lo diga, ni que yo sea un visionario, pero sé que el contador o se transforma, o se adapta, o tal vez se tiene que reinventar para poder soslayar este camino que estamos viviendo actualmente. Para ponerles un ejemplo, pues el tema de la pandemia, muchos empresarios, muchos emprendedores, han tenido esa capacidad de poderse adaptar a las necesidades cambiantes, pero nosotros los contables nos ha costado, ¿no? Entonces tenemos que ir apuntando a una nueva gestión. Para poner ejemplo, por ejemplo, las universidades, aquí en Perú, aún no tenemos las clases al 100% presenciales, presenciales, ¿por qué? Porque todavía no estamos preparados, pero el emprendedor, el gestor, pues ha tenido que reinventarse sobre la marcha, sino lo contrario, no podemos lograr mover la economía, ¿no? Entonces, logramos entender, a ver, ¿qué cosa es contabilidad? Para hablar de lo que es contabilidad, para poder entender esta herramienta de gestión, que si nos vamos un poco a lo largo de la historia del ser humano, que comienza a ser un ser pensante, racional, de eso podemos discutir, de cuántos años lleva como ser humano pensante, llega un momento que necesita controlar, gestionar, y ha habido también una transformación de la teoría contable. Pero ahora, en nuestra realidad, tenemos que la contabilidad recibe información, recibe información, y genera, genera información. El contador, o el proceso contable, recibe información y genera información. Pero esa información que llega así, que lo conocemos, llega una factura, un recibo por honorario, si estamos exportando una Lua, un medio de pago, una transferencia, el pago de la FP, el pago de la UNP, una planilla, una nómina, pues, esa información que, que recibimos un poco de forma desordenada, aquí viene el proceso, esa, esa transformación contable, que es el proceso de ordenar, clasificar, registrar, registrar, procesar, sistematizar, y todo lo que queramos poner, ¿no? Entonces, hay tres bloques importantes, en la contabilidad, que podemos poner, punto uno, que es recibir información, punto dos, sistematizar, ordenar, clasificar, registrar, que aquí viene la mano el contador, este es el día a día, este es el día a día de la empresa, el día a día que el empresario, el gestor, su misión es procesar, exportar, comprar materia prima, todas las operaciones diarias, del día a día que hace, ¿no? Pero aquí viene el proceso contable, y, se genera, información. ¿Qué diferencia hay entre esta información que ingresa, contra la información que se genera, y se procesa? Esta información, que llega desordenado, es de suma importancia, para poder, tomar decisiones, de forma oportuna. Entonces, la contabilidad, si queremos lograr, pensar, y definir, a la contabilidad, podemos decir, que es, recibir información, la materia prima, ordenar, clasificar, registrar, sistematizar, procesar, para generar información, que se genera a través de los estados financieros, de forma oportuna. Entonces, podemos definir un poco, la contabilidad. ¿Y cómo se basa la contabilidad? Pues justo hace poco, estaba en una reunión, y me decía, no, pero es que la contabilidad de Perú, es diferente de la contabilidad de España, o la contabilidad de Inglaterra. Y yo digo, pues no, por algo tenemos una base teórica, y ahí hablamos, y comenzamos a pensar, que la contabilidad es una ciencia, es una técnica, o es un arte. Si nosotros nos quedamos en la técnica y en el arte, podrá haber este mercado de contadores aquí, donde dicen, ustedes como empresarios, me registran la contabilidad, y me declaran a su NAR, y se olvidan del contador. Todos los, cada, cada mes, que venden, ustedes hablan con el contador, ¿cuánto tengo que pagar impuestos? Y ahí quedó todo. Grave error, grave error, porque la contabilidad tiene que ser el día a día. Pero también, ¿cómo, cómo puedo mantener, o cómo, si supongamos que yo soy una empresa, que exporto, cinco contenedores en el año, y tener un contador, que todos los días me genera información, me va a encarecer. aquí viene el tema importante, de cómo poder, eh, tener esos costos, controlados, pero buscando el mejor equipo. Entonces, si queremos tener, el registro, y la inspiración de hacer contabilidad, tenemos un técnico, y un artista. Pero si ya queremos pensar, en una contabilidad, que nos dé solución, sería buscar el tema de la ciencia. Entonces, la contabilidad se basa, en un marco teórico. De un marco teórico. Ustedes me dirán, ¿y por qué me está contando todo esto? Para ver la importancia, de la contabilidad, en la gestión, del proceso, de generar información. ¿Cuál es el marco teórico? El marco teórico, pues, estamos acostumbrados, los contadores, algunos, más antiguos que otros, y con esto, no quiero decir, que somos, más viejos, o menos viejos, pero sí, comenzamos, muchas veces, a hablar, que la contabilidad, se basa, en los famosos, principios, de contabilidad, generalmente aceptados. Y a veces, nos quedamos ahí, y toda la contabilidad, nos centramos, en los principios, de contabilidad, generalmente aceptados. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues, ya en los principios, como dicen ahora los muchachos, ya fue, ya no, ahora los principios, ha cambiado de nombre, ahora ya no se, se llaman principios, y no se llaman, postulados, postulados fundamentales. Y otra vez, digamos, es la misma chola, pero con diferente peinado. No, no es así. ¿Por qué? Porque el principio, como cuando uno tiene principios, en su casa, mira, tú tienes que llegar, a las once de la noche, en la hora de almorzar, o cenar, tienen que estar con camisa, con polo, no pueden estar, sin camisa, en su casa, a los padres, se les dirigen, como usted, y así. Esos son principios. En una casa, tiene validez, en otra casa, no tiene validez, y el principio, si quieres, lo superas, o no lo superas. Entonces, en contabilidad, la base teórica, descansar en los principios, de contabilidad, generalmente aceptado. Ahora no, pues ya, estos principios, se están migrando, de a poco, a una base de postulado. ¿Qué significa postulado? Donde sí, tenemos que demostrar, donde sí, tenemos que aplicarlos, para que puedan tener, la mejor información contable. Esto es, la labor que tenemos, los contadores. ¿Dónde más descansa, la contabilidad? Lógicamente, eso es también, aquí, a veces, discutimos, o pensamos, o, a veces filosofados, y decimos, no, la contabilidad en Perú, es diferente a China, la contabilidad, es diferente a España, la contabilidad es diferente a Alemana. Bueno, humildemente, le podemos decir, que gestoría llevamos, contabilidad de otros países, donde, el lenguaje de esto del negocio, el lenguaje de la contabilidad, es aceptable, en estos países, nos entendemos, que cosa es un activo, que cosa es un pasivo, que es un patrimonio neto, que es el resultado, y lo único, quizás también, de presentación, pero siguen siendo, el mismo fondo. Entonces, para evitar ese, ese distanciamiento, de, de, de la doctrina, eh, donde emana, los conocimientos contables, podemos decir, por ejemplo, Europa, México, existen estas famosas normas, internacionales de contabilidad, y también las normas internacionales, de información financiera. Las normas, normas internacionales, de contabilidad, permiten, que, el proceso contable, que se haga aquí en Perú, puede ser comparable, en otro país. Por ejemplo, si yo, tengo una flota de buses aquí, que yo, hago servicio público, y presento un balance, pero yo quiero comprar, carros de Alemania, y me dicen, presenten el balance. Entonces, estamos dentro, de estas normas internacionales, de contabilidad, y van a entender, que cosa es un activo, un pasivo, que aquí también les pido, y como vamos a entendernos, en el lenguaje, porque, quizás, no lo van a, yo no voy a hablar alemán, quizás lo puedo traducir en alemán, las cuentas, pero, el fondo, de la información contable, sigue siendo el mío. Pero, mínimo, a pesar, de que las normas internacionales, de contabilidad, que existe un consejo normativo, que existe todo un, un conocimiento, global, igual como las normas internacionales, de información financiera, no han estado preparados, para estos eventos, tal, es el evento, que hemos tenido, la pandemia, en el caso de la pandemia, no existe una norma, que se haya anticipado, y que puede, haber permitido, registrar, un proceso contable, les ponemos el ejemplo, todo lo que cargamos, existen empresas, que estaban en teoría, funcionando muy bien, pero, que es lo que pasa, ha habido toda una transformación, y pues, muchas empresas, desaparecían, entonces, las normas internacionales, de contabilidad, las normas internacionales, de información financiera, que se va a haber reflejado, en el plan contable, empresarial, también, han sufrido, unas modificaciones, por ejemplo, en el plan contable, que tenemos actualmente, el que está vigente, pues, no se ha contemplado, el dinero virtual, que ya ustedes escucharán, muchas transacciones, están haciendo, con el bitcoin, con la moneda tesla, o el dinero, que ya no, ya no existe, ni el plástico, o se está comprando, algún derivado financiero, el plan contable, las normas internacionales, se tendrán que, modificar, se tendrán que, adecuar, para temas, específicos, del marco teórico, tenemos, las leyes, y ustedes saben, que una ley, no se aplica, si no tiene su reglamento, más que leyes, sería el marco, el marco legal, el marco legal, ya es un poco, más cerrado, a la realidad de Perú, entonces, si nosotros, queremos, hacer una contabilidad, que nos permite, y ojo, aquí muchos dirán, algunos empresarios, nos cuentan, nos dicen, miren, yo estoy en el nuevo ruso, yo estoy en el régimen especial, y me dicen, no me pide balance, la zona, entonces, yo no necesito balance, yo le digo, error, error, en ese sentido, ¿por qué? porque el balance, para efectos tributarios, no es exigible, pero para efectos contables, sí es exigible, para ver la necesidad, y le voy a explicar, que estas herramientas, de gestión, esta generación, de información, nos va a permitir, tomar decisiones, de forma oportuna, entonces, si nosotros, analizamos, de forma global, la contabilidad, pues nos permite, recibir información, aquí viene el proceso contable, y genera información, ¿cómo se va a utilizar, esa información, en base, a este marco teórico, pero este marco teórico, muchos contadores, podemos quedarnos, en esta parte, ser técnicos, ¿y qué significa técnico? 2 más 2 es 4, y punto, pero también, podemos pensar, que la parte técnica, también tiene una parte, artística, y una parte científica, porque tenemos que pensar, que la contabilidad, va ligado, a los resultados, económicos, de una empresa, y nos va a permitir, como un instrumento, de gestión, para poder tomar, decisiones, bueno, hasta aquí, yo creo que, ojo, si tienen alguna duda, alguna pregunta, también me pueden interrumpir, o me pueden decir, Claudio, por favor, una pregunta, una aclaración, y pasamos a lo siguiente, voy a pasar, al siguiente punto, ya hemos visto, que el punto 1, es la materia prima, el punto 2, es el proceso contable, y el punto 3, es la generación de información, donde viene, la crisis, del contador, como le digo, no soy un visionario, pero, donde va a estar, que el contador, va a tender a desaparecer, porque, porque esta parte, que está aquí, se puede sistematizar, que significa sistematizar, ustedes, por ejemplo, cuando van a un grifo, a una gasolinera, van a echar combustible, aquel que está echando combustible, de 10 soles, 20 soles, 50 soles, echa combustible, y automáticamente, el sistema contable, recibe la información, la procesa la información, y genera información, ya no existe contador aquí, pero, nosotros, o los contadores, va a tener esa capacidad, de reinventarse, y tenemos que ir ya, al paso 4, al paso 5, y cuál es ese paso, pero aquí no, ustedes van a decir, señor Claudio, pero eso es para el caso, los contadores, no, también para el empresario, porque, si nosotros, no nos adecuamos, a este cambio, que necesita la sociedad, nos vamos a quedar atrás, pero aquí viene también un tema bastante interesante, no, miren, del 100%, de la población económicamente activa, de la economía del Perú, estamos de Perú, para los amigos que están fuera, que están, se conectan de otra parte del Perú, el Perú, del 100% de la economía, que mueve el país, el 25%, son formales, el 75%, es informal, y de este 25%, que es formal, pues, la gran mayoría, en términos peruanos, saca la vuelta, o sea, no tributa al 100%, pero pasa, o sucede, que, si nosotros, no estamos preparados, a lo que estamos hablando, pues, viene alguien, y nos desplaza, si ustedes ven, antes de que, aquí en Piura, no existía Toto, no existían los supermercados, no existían las ferreterías, las ferreterías, como, este, Maestro, Sodimac, y todo lo que conocemos, pues, incluso a la ferretería, todo el mundo iba, a comprar un clavo, o un martillo, ahora, pues, no, la señora, los muchachos, van a la ferretería, a comprar, a comprar, a pasear, o a ver, entonces, ha cambiado el concepto, de la imagen, del servicio, igual, si ustedes pueden observar, por ejemplo, en el caso del transporte, hay un modelo, ahora mismo, en el, en el, este, urbanización, Miraflores Country Club, donde unos buses, eléctricos, ya no necesitan cobrador, y no necesitan pagar, hay un yape, cuando uno entra, paga con el yape, y sube al bus, entonces, evitamos, el manejo del dinero, en efectivo, evitamos, el, el robo, entre comillas, con el respeto, que se merecen, y no es que yo estoy hablando aquí, ni juzgando a nadie, que roguen, pero si, pues la tentación, va a estar ahí, que si yo tengo el dinero, en el bolsillo, lógicamente, pues, va a haber tendencia, que yo pueda, apropiarme de algo, que no me corresponde, y mañana pasado, si nosotros, no nos preparamos, para estos eventos, que puede venir, mañana puede venir, un metro, puede venir, algún modelo nuevo, pues nosotros, vamos a ser desplazados, igual pasa, con la realidad, que tenemos, miren, el contador, o el gestor, no podemos ser islas, tenemos que trabajar, de la mano, o sea, tenemos que ser multidisciplinario, el contador, o el gestor, tiene que tener, la información contable, para poder tomar decisiones, si tenemos el contador, que solamente le llevo, los fines de semana, la información, para que registre, les aseguro, que el contador, va a hacer su labor, de registrar, y pagar impuestos, muchos pasados, hace años, no tantos, yo tenía un, un amigo, que le llevaba, un amigo español, que le llevaba la contabilidad, y, y como sucede, aquí en Perú, generalmente, pues cuando termina el mes, a los días siguientes, a los días siguientes, del mes, del mes siguiente, para pagar, uno va, al empresario, y decirle, mire, tiene que pagar, tanto de IGB, y tanto de renta, el empresario peruano, cuando uno va, señor, tiene que pagar, doscientos mil de IGB, y cien mil de renta, pues, el empresario, casi como al contador, si, si, puede al contador, lo estrella, contra la pared, uno va con temor, no, mire señor, pero a mí, conversando, con este amigo español, cuando yo le digo, este, señor, este, Manolo, se llama, vive aquí, trabaja aquí, le digo, Manolo, este, tienes que pagar, tanto de impuestos, yo le digo, sus impuestos, son muy altos, te va a pagar, y me dice Claudio, me alegro, cuando yo, pago más impuestos, señal, de que estoy vendiendo, si yo no pago impuestos, es que señale, que no estoy vendiendo, pero ese, ese, ese pensamiento, que tienen, los europeos, los, este, los empresarios, de otros, de otros lugares, en Perú, todavía nos falta, un poco, pero también pensemos, también, que el empresario peruano, solamente, mire, solamente el 25%, aportamos, al 100% del Perú, imagínense, si fuera al revés, si el 75% aportara, y el 25% no aportara, que significa, que aportar, no solamente es pagar impuesto, el IGB, el impuesto de la regla, sino, tiene personal en planilla, le pagas la EFP, le pagas la UNP, y ahí viene el concepto, de trabajar con el, con el trabajador, valga la redundancia, trabajar con, con el que está colaborando, con ustedes, porque cuando ustedes, le dicen, mira, te voy a pagar el sueldo mínimo, y te voy a, este, ya, te pago el sueldo mínimo, pero tengo que retenerte la EFP, y el, el, el trabajador dice, no, que, si me retienen la EFP, voy a ganar 930, ojo, los cálculos, figurativos, pero si ustedes, se dan cuenta, ese EFP, es un dinero, que lo van a, a disfrutar, en la vejez, o quizás, como está sucediendo, en el caso peruano, que están pidiendo, la devolución, y ese dinero, tiene una rentabilidad, y por lo tanto, pues, es un beneficio, que va a tener, el trabajador, entonces, es, trabaja para hoy, pero está, cultivando, una, una, una economía, a futuro, en cambio, el, el personal, o los empresarios, que trabajan, ese 75% informal, el empresario, puede llegar a su vejez, a los 70, 80 años, y se da cuenta, que no ha aportado, ni en salud, ni AFP, está desamparado, la importancia, de la formalidad, para poder hacer, una gestión óptima, pensando, por el beneficio del país, y pensando también, por el beneficio personal, porque no solamente, es un costo, para nosotros, sino, es una inversión, a futuro, para el tema, de la gente, pero, la economía, del Perú, nos abría, dicen que, de este 25%, ojo, de ese 25%, un 20%, se mantiene, casi formal, y un 80%, no está tan formal, que significa, porque, los costos son caros, entonces, de este 25%, el 80%, si tienen 10 personas, pues la mitad, que en planilla, la mitad no, que en planilla, o facturan una parte, no facturan otra parte, que eso, no lo voy a, aquí a poner, sobre el tapete, y muchos, a veces se equivocan, y vienen, busco un contador, que me va a pagar, menos impuestos, y menos, tributar menos, eso es imposible, porque, en lo que estamos haciendo, pues estamos, desvirtuando la realidad, ya, entonces, si ustedes ven, la importancia, del manejo contable, pensando, uno, por el manejo, de la información, para la toma de decisiones, y estos procesos, los repetitivos, sistematizar, y ustedes dirán, pues de repente, una empresa pequeña, por ejemplo, vienen muchas empresas aquí, y me dicen, yo voy a vender, mil soles, dos mil soles, yo no puedo sistematizar esto, no, me va a costar, no te preocupes, acude a gestoría, que nosotros, te hacemos la factura, te hacemos la, mire, la SUNAT, que no hay que tenerle miedo, a la SUNAT, ya se está anticipando, la SUNAT, lo que va a hacer es, desaparecer a estos contadores de aquí, que es lo que se está haciendo con SUNAT, ya se está emitiendo, las facturas, las boletas, la liquidación de compra, electrónico, que significa electrónico, que ya automáticamente, entonces, me va a tener todas mis ventas, si todas mis compras, son electrónicas, y ya son, la gran mayoría, entonces, ya tengo las ventas, ya tengo las compras, como ya tengo las ventas, ya tengo las compras, me está pidiendo el medio de pago, y me está indicando, lo que tú vienes, o lo que compras, es costo, o gasto, ya me tiene el balance, ya me tiene, la información contable, si nosotros, lo único que va a hacer el contador, es entrar aquí, mirar, y decir, señores, ¿cuánto tiene que pagar? y usted de antes, y a donde quedan los contadores, este grupito de aquí, va a desaparecer, entonces, vamos nosotros a pensar, acá, si, leticia, si tienes alguna pregunta, si no, bueno, si, ya, bueno, no sé, si alguien tiene una pregunta, no se preocupe, yo le puedo responder, ya, entonces, ZUNAF, ya está anticipando, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? pensando ya, por el empresario, pensando por el contador, incluso, se tiene que reinventar, ya no existirán los contadores públicos, sino, ahora, deben existir, o las nuevas carreras, debería ser, a ver, se me ocurre, ingeniero económico, financiero, ¿por qué? porque aquel ingeniero, va a tener esa capacidad, de sistematizar, procesar la información, generar la información, porque si, si ahora, yo soy un contador puro, que solamente registro, y no sé sistematizar, no sé procesar, y no puedo hacer, una base de datos, pues, estamos volviendo, nos estamos quedando, este, analfabetos, tributarios, en este ciclo, ya entonces, miren, la generación, de los estados financieros, que es, hasta donde llega, la contabilidad, la generación, de los estados financieros, que parte desde aquí, tenemos los estados financieros, antiguamente, se llamaba balance, tiene su lógica, muchos años, se llamaba balance, balance viene de una balanza, hoy se llama, estados, estado de, de información, financiera, estado de información financiera, antiguamente se llamaba, estado de resultados, o de pérdidas y ganancias, antiguamente, hoy se llama, estado de resultados, antiguamente se llamaba, estado de flujo, de efectivo, hoy se llama igual, y en el otro estado, que se llama, el estado, de cambios, en el patrimonio, aquí hay muchos amigos, empresarios, muchos amigos, que, que su labor, lo hable, está en ese 25% formal, de verdad que, debería, el estado promocionar, apoyar, pero no, pues siempre, van, cargan sobre el 25%, los impuestos, los costos salariales, y todo, y la verdad que a veces, es agobiante, no, los felicito, aquí tengo a varios, que están presentes, ese 25%, muchas veces, miren, que son los que mueven la economía, y les pregunto, por este estado financiero, y les aseguro, que quizás, habrán visto como mucho, con el respeto que se merece, habrán visto como mucho, el este, habrán visto mucho, el balance, pero miren, estos instrumentos de gestión, nos permite, hacia adelante, ser estratégicos, muchas veces, hay unas empresas, que no son rentables, por la operación que hacen, sino, por saber, utilizar los recursos, y generar, esa rentabilidad, ejemplos, didácticos, hay un montón, por ahí, yo les puedo decir, por ejemplo, el tema de McDonald, ustedes van, comprar una hamburguesa, McDonald, su negocio, no es vender hamburguesas, y ustedes dirán, mira, que todo el mundo, vende McDonald, no, su negocio, no es vender hamburguesas, su negocio, es el tema inmobiliario, de repente, como por ejemplo, ustedes ven, este, Old Tour, Sam, ustedes ven, Latam, ustedes ven, este, las empresas de transporte, por ahí, ustedes piensan, que solamente, van a Lima, y compran en Old Tour, un pasaje, y me voy a Lima, es una línea de negocio, tiene, pues el tema del transporte, tiene el tema de las 5 mil, tiene el tema de la publicidad, el tema del marketing, e incluso hasta puede concesionar, a mineras, a empresas, entonces, ven que el negocio, es retable, entonces, pero aquí lo que falta también es, el compromiso empresarial, el compromiso empresarial, pero tampoco pueden estar divorciado, de la información, y no podemos estar pensando, en llevar una contabilidad, una información, separado de la realidad, tenemos que, esta parte sistematizada, correr, para poder tomar decisiones, si nosotros miramos, el primer estado financiero, que lo tenemos acá, como le digo, antiguamente era el balance, le voy a poner como nombre antiguo, el balance, y luego acá tenemos, el estado de resultados, y acá tenemos, el estado de flujo de efectivo, estado de flujo de efectivo, y acá tenemos el estado, de cambio, en el patrimonio neto, estoy partiendo ya, de aquí hacia adelante, porque el resto, si lo vamos a hacer, pero como le digo, lo vamos a hacer, pero ya tenemos que correr, no podemos estar pensando, yo sé que muchos han caminado ya, muchos ya, emiten las facturas electrónicas, tienen los libros electrónicos, pero de aquí para adelante, hay que hacer hablar los números, y les puedo hacer como un paréntesis, quizás, ustedes dirán, de contabilidad, no voy a vivir, muchos empresarios, yo de la contabilidad no vivo, pero si, pueden morir, por un tema contable, entonces, ese mensaje es importante, no pueden vivir de la contabilidad, es verdad, pero si pueden morir, por el tema contable, un mal manejo contable, es que yo ya he visto, infinidad de casos, les podría mencionar, todos los que ustedes quieran aquí, un mal manejo contable, pues nos puede llevar, a una desestabilización económica, de una empresa, y el posible cierre, entonces, es importante, el uso, y manejo, de la información contable, en el balance, que ustedes ven aquí, que activamente, lo ven como, como una balanza, en el balance, vamos a tener aquí, el activo, acá tengo el pasivo, y acá tengo el patrimonio neto, ¿qué cosa es el activo? son todos los bienes, y derechos, que tiene la empresa, que han sido generados, por hechos pasados, entonces, todos los bienes, y derechos, o sea, todo lo que tengo, derecho, por cobrar, todo lo que me pertenece, está, en el lado del activo, entonces, de este lado, tengo, lo que, lo que me pertenece, y que son los bienes, y derechos, al otro lado, tengo la fuente, de financiamiento, o sea, quien financió, usted sabe que, una empresa, es un ente jurídico, diferente a los dueños, quien lo financió, y aquí viene el tema, lo puede haber financiado, un tercero, que es el pasivo, o los dueños, de la empresa, si el tercero, tiene un 70%, y los dueños, de la empresa, un 30%, quiere decir, que mi empresa, me pertenece, un 30%, entonces, imagínense, como podemos ya, ir analizando, esta información, si yo tengo, que un tercero, me financió un 90%, y yo un 10%, quien tiene la decisión, en una empresa, el tercero, o ustedes, lógicamente, pues el mayor peso, tiene el tema, de la decisión, y muchos me preguntan, claro, y cuánto cuesta, mi empresa, si lo hablo, en números fríos, yo diré, miren, todo lo que tienes, menos lo que tú pagas, tu empresa, es el patrimonio neto, pero eso es, en valor contable, pero podemos pensar, que yo compré, un bien, o compré, un terreno, o tengo, un activo, que lo compré, a valor mil, en el momento, que yo lo compré, y luego ha pasado, por ahí la Panamericana, la vida de habitamiento, mi terreno, se ha revaluado, ahora de mil, vale 100 mil, entonces tenemos que acomodar, reestructurar, este, para poder hacer una mejor presentación, de los estados financieros, imagínense, si no conversamos, con los contadores, si no lo metemos, como un equipo estratégico, de la toma de decisiones, si nosotros, al contador, solamente, como repito, le llevo la información, declara, y murió, hasta el próximo mes, entonces no es así, o sea, tenemos que estar, en ese mutuo, acuerdo, de poder negociar, de poder hablar, de poder hacer hablar, los números, y hacer una mejor presentación, cuando yo voy a presentar, mis estados financieros, a una entidad financiera, a un banco, voy a ir a un préstamo, pues tengo que ir, con la mejor cara, de presentación, es como hoy, hoy ya me he puesto, mi camisa bonita, aquí mi saco, porque voy a presentarme, con ustedes, igual, cuando uno se va a presentar, en los estados financieros, pues tiene que hacer, esa, esa mejor presentación, de la presentación, bueno, en la primera, diapositiva, que hemos hecho, tenemos que hacerlo, bajo un marco teórico, bajo unas normas contables, bajo un lenguaje internacional, bajo una, forma, de que lo pueda leer, el que me va a financiar, el que le voy a presentar, o el que quieren, enmarcarse, embarcarse, en un negocio conmigo, ¿no? Entonces, si ustedes ven, el balance, es como, desde cuando uno nace, hasta la fecha, que se presenta, o sea, un balance, es la historia, de la vida, de una empresa, es como mi currículo, cuando uno presenta, ¿no? que es la hoja de vida, que es la hoja de vida, lo que yo he realizado un año, acá tenemos, los gastos, y acá tenemos los ingresos, dependiendo, pues, si yo tengo más gastos, ingresos, es pérdida, pero si es al inverso, y tengo menos gastos, más ingresos, es ganancia, esta ganancia que tengo aquí, se acumula, en mi patrimonio neto, pero como es la parte más sensible, el patrimonio neto, que es lo que vale, yo les he dicho, miren, lo que yo tengo, menos lo que yo debo, mi patrimonio neto, se hace un análisis especial, que es en el estado de cambio, en el patrimonio neto, aquí tengo que hacer el análisis, de lo que yo he aportado, que sería, el capital, el capital social, que se llama, la aportación, los resultados acumulados, resultado del ejercicio, reevaluaciones, reserva legal, imagínense, todo este análisis, que se tiene que ver, de lo que cuesta mi empresa, porque, ustedes podrán tener, por ejemplo, si usted tiene un camión, que me costó 20 mil soles, hace 10 años, contablemente ya no tiene valor, tiene un valor cero, pero si yo le digo a un empresario, su camión tiene valor cero, me dice, pero claro, si funciona, manejo, entonces hay que, reestructurar, la presentación, del estado financiero, reevaluarlo, a darle un mejor maquillaje, en el buen sentido de la palabra, un maquillaje contable, para una presentación, adecuada a los estados financieros, si yo, revaluo mis activos fijos, mejoro mi posición financiera, entonces ya estamos hablando, de aquí hacia adelante, ya no podemos estar, que solamente la contabilidad, me va a permitir, declarar a la SUNAP, si nosotros, tenemos cuentas claras, se paga, lo que se tiene que pagar, ya lo dijo Jesucristo, no, lo que es del César, el César, y lo que es de Dios a Dios, igual está también, no, tenemos, que la parte tributaria, eso no hay ningún problema, ya hemos hablado del balance, del estado de resultados, y el estado de cambio, de patrimonio neto, pero tenemos este estado, especial, que es, lo más escaso, en una empresa, que es lo más escaso, en una empresa, el dinero, que puede ser soles, euros, dólares, cualquier tipo de moneda, en el estado, de flujo de efectivo, está clasificado, en tres grandes bloques, que es, de operación, de financiamiento, y de inversión, el de operación, significa, que, lo que yo he generado, de dinero, ha servido para cubrir, mis operaciones, quiere decir, que si yo vendí mil, y pagué 800, quiere decir, que lo que yo he vendido, es recuperado, o sea, lo que yo compré, es recuperado con mis ventas, pero no siempre va a suceder eso, porque puede ser que una empresa, esté en un proceso de inversión, entonces tienen otra parte, que se llama, el tema de inversión, he generado un préstamo, para invertir, entonces ya tenemos, el de operación, el de inversión, y el de operación, inversión, y financiamiento, inversión es porque, yo puedo haber hecho un préstamo, y, lo invierto en la compra, de un activo fijo, pero miren, solamente aquí estoy haciendo, una vista panorámica, de los estados financieros, si yo quiero ir más a lo profundo, ya los famosos ratios, que los contadores los conocemos, pero ya los ratios, ya no pueden ser los clásicos, tres grupos de ratios, que tenemos, el de liquidez, el de rentabilidad, y el de financiamiento, estos ratios, que son un parámetro, de medición, que lo conocemos, que también lo podemos sistematizar, pero hay ya ratios más exclusivos, que nos van a permitir, hacer un análisis, y poderlos anticipar, los contadores, no tenemos la bola de cristal, y poder mirar, más de lo evidente, como dicen por ahí los muchachos, pero si podemos anticiparlo, aunque yo, critico este tema, y mi filosofía, siempre lo he dicho, he escrito ya por ahí, algunas cosas, donde digo, que la realidad, supera, a la ficción, o sea, la realidad, empresarial, supera, a la teoría, que nosotros hacemos, los contadores, mis respetos a los empresarios, que estamos aquí, porque los empresarios, yo veo que ustedes, están manejando la empresa, haciendo sus actividades, día a día, y nosotros todavía, seguimos filosofando, pero es nuestro trabajo, nosotros todavía, no hemos tenido, esa capacidad, de anticiparse, buscar un modelo, teniendo en cuenta, que la contabilidad, dentro de la ciencia económica, y empresariales, es una ciencia, que intenta, anticiparse, a los hechos fortuitos, o los eventos, que van a suceder a futuro, entonces, humildemente, por eso que, ahora mismo, tenemos el público, yo sé que han venido, muchos empresarios, que están presentes aquí, que nos están siguiendo, también por las redes sociales, mis respetos a ellos, porque nosotros, si tenemos herramientas de gestión, pero ellos lo hacen, y lo aplican, en el día a día, bueno, creo que, he sido prudente, con el tiempo, no sé, le quiero dejar, alguna pregunta, si, he sido claro, de repente, mi malo se ha confundido, o de repente, he filosofado demasiado, por no decir, he soñado demasiado, y de repente, pues todo lo que les estoy contando, pues ya lo conocen, o hay que anticiparlo, aquí, aquí, ahora mismo, ya no existe, el contador clásico, ya no existe, el ingeniero solo, pues ahora necesitamos, la multidisciplina, disciplinidad, necesitamos, pues, el contador, converger, en conocimientos, con los sistemas, hablar el lenguaje, el lenguaje de sistemas, ya tenemos que ser, economistas, financiistas, psicólogos, ojo, pero ya no hablamos, de la psicología, del comportamiento, de la persona, sino, una psicología empresarial, una psicología, financiera, saber, que si yo me estoy metiendo, en un tema de financiamiento, pues, cuál es el objetivo, o qué es lo que pretendo, si yo pretendo, invertir, en activos fijos, con recursos propios, con recursos corto plazo, poder tener esa capacidad, de proyectar, y ver, lo que puedo, financiar, o no financiar, porque el financiamiento, más barato, si ustedes están viendo, aquí por ejemplo, en la parte de los pasivos, cuál es el financiamiento, más barato que tenemos, no es el banco, no es la financiera, sino son nuestros, proveedores, y nuestros acreedores, por ejemplo, el análisis, de la posición económica, y financiera, de la empresa, es estratégico, bueno, ya había aportado, pero yo, podemos seguir hablando, pero, la, la idea, es que, si ustedes tienen, alguna inquietud, algún comentario, me lo pueden hacer, llegar, y si, podemos, colaborar, también, con diferentes empresarios, por ejemplo, aquí tenemos, el sector agrícola, que es otro mundo, también, podríamos, ya prepararnos, un tema, muy específico, si queremos ver, el tema de exportación, importación, el tema de transporte, el tema, de hidrocarburos, podemos ver esos temas, no, a ver, les dejo, no sé, si tienen algún comentario, alguna pregunta, levanten la mano, y nos dicen algo, si, si, me permite, buenos días, si, si, felicitarlo, mi amigo, suyo, tengo una, una inquietud, y sobre todo, que usted lo ha manifestado, y me parece formidable, en el sentido, de que muchas empresas, mantienen todavía, el ideal, de hace años, donde solamente, el contador, lo ven, los fines de meses, los fines de mes, ¿no? para el tema de, 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 declaraciones, ¿no? Entonces, lo que usted ha manifestado, me parece, formidable, ya que integra, todo, todo, y se requiere, pues, la discusión, más, más amena, ¿no? para los empresarios, para la, por empresarial, dado que, el contador, es, es un asesor, es un asesor, ¿no? que no es, de, de verlo, cada fin de mes, sino es, cada movimiento que haga, se va a invertir, y, y, sobre todo, en esas cosas, sobre todo, en eso, entonces, necesita el apoyo, del contador, en ese caso, yo, veo, de que, eh, falta alguna mayor, difusión, por parte, de, de, contadores, en, en, en el sentido, del, del, del asesoramiento, que el debe dar, a las empresas, por eso, me ha dicho, y por ello, las empresas, deben ser, este, digamos, esta cosa, con, con, el contador, es, que se, me aporte, y felicito, grandemente, vale, de Tarapoto, Perú, sí, sí, gracias, por, por participar, el amigo, Edwin Fernández, este, docente, de la Universidad, San Martín, de Tarapoto, y, me alegro, pues, este, escuchar, y hemos compartido, varias veces, estos temas filosóficos, agradecer, este, por tu punto de vista, y, creo que lo poco que nos conocemos, no tanto poco, porque ya nos conocemos, hace unos cuantos años, eh, estamos, orientados, en esa capacidad, de reinventarnos, y no quedarnos afuera, porque, si nos quedamos afuera, en primer lugar, pues, el empresario, va a buscar un equipo, es como Gareja, ¿no? Cuevita, no patea, tendrá que buscar otro, pues, acá también, igualito, el empresario, tiene que buscar un equipo, que nos permita, llegar al mundial, acá igual, también, tenemos pensando, ya un compromiso social, un compromiso por el Perú, un compromiso por, porque debemos mover la economía, de nuestro país, pero hay una labor, bastante fundamental, también, de, de ser la voz cantante, porque, mire, reconvertir ese 25%, que llegar a un 50%, muchos dirán, no, es que yo pago muchos impuestos, es que, la única forma, de poder salir de su desarrollo, la única forma, de que nuestro país, logre, avanzar un poco más, si imagínense cómo estamos, yo creo que no estamos tan mal, pero es el 25% que aporta la economía nacional, qué tal si pasamos a un 10% más, a un 20% más, cómo podríamos cambiar, el futuro de nuestro país, y eso creo que, como docente, como investigador, con el compromiso social, que tenemos, y el amigo Edwin, lo acaba de recalcar, vamos por ir apuntando, y de eso se trata, estas capacitaciones, estoy dispuesto, si es que alguien, necesita una capacitación mayor, humildemente, yo también, puedo aportar, si no podemos en contacto, con los amigos, que tengan otras experiencias, y podemos ver, que podemos avanzar, en este camino, de nuestro país, gracias amigo, Edwin, Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas felicitaciones, por la posición, muy didáctica, yo quería, resaltar lo que, lo que, este, dijiste, y lo que el amigo, acaba de mencionar, la importancia, de que, el contador, no solamente, lo vamos a ver, los 15 meses, sino, nosotros mismos, juzgarlo, y hacerle las consultas, en el caso, y si me permites, voy a comentar, este, una experiencia, si tú, tú puedes recordar, respecto al pago, de, lo que activa, que yo tenía, ¿no? Yo, diría, este, yo tenía lo que activa, y tenía, una deuda, este, en el banco, ¿no? El banco, pero el banco, no me permitía, pagar o adelantar, pagar el capital, de esa deuda, si no antes, yo cancelaba, mis reactivas, ¿no? Yo tuve, no, no tomé la presión, de llamar, de consultarte, y cancelé, intractivas, y después, recién, puede cancelar capital, el préstamo, con el banco, Si se puede, si se puede, me dijo, Entonces, te invito a que les expliques a los amigos, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Cómo puedes pagar un préstamo, particular de un banco, sin necesariamente cancelar previamente, en reactiva, ¿no? Vale, sí, sí, justo, el amigo Iván, yo le digo, pues, ustedes saben que, el reactiva, muchos nos hemos acogido a este programa, y tiene una tasa de interés muy mínima, del 1%, ¿no? Pues, muchos bancos casi obligan, que paguemos el, en un financiamiento, tomemos un financiamiento del 10-12%, para pagar una deuda del reactivo, prácticamente, pues, no se puede ser prepago de otros préstamos, sino pago, el primer pago del reactivo, ha salido ya normas, que modifican, y analizan, pero hay políticas de los bancos, también, que tienen algunas políticas muy cerradas, porque no es, no es, este, rentable, porque justo, el reactivo a Perú, es un poco, para reactivar la economía, y no nos pueden ahogar, una tasa de interés, bastante alta, que tenemos aquí, entonces, lo ideal, sería, pues, pagar los préstamos caros, porque los préstamos baratos, pues, nos, si nos va a permitir, dar un respiro financiero, ¿no? Sí, de esos temas, yo sé, y otro tema, pues, el tema contable, de un reactivo, ¿no? ¿Qué lo que dicen? No es tanto, así como nos los han dicho, ¿no? Ya que toca el tema de reactiva, aquí el amigo Iván, que es un amigo empresario, que yo le llevo su contabilidad, cuando uno hace un préstamo del reactivo, va a quedar como un préstamo caro, ¿no? Ingresa el dinero, o un préstamo, pero tenemos que provisionar, si, si el reactivo, estoy pagando una tasa de interés de 1%, y la tasa de mercado, es el 10%, ese, esa diferencial de tasa de interés, lo tengo que considerar como un ingreso, provisionarlo, como un ingreso futuro, y a medida que voy amortizando, lo tengo que aplicar como un ingreso, en otras palabras, voy a tributar sobre el diferencial, y eso también necesita una reflexión contable y financiera, y por eso siempre es bueno ese mutuo acuerdo, de ir conversando entre el empresario y el contador, porque a veces sucede, que uno presenta el balance, y me dice, no, pero este préstamo es un reactiva, pero yo no lo sabía, o, no, este cable ya no lo tengo, ya lo vendí, y como lo vendí, no, no lo he enajenado, no le he visto cuál su valor en libros, por eso es importante la conversación, conversar entre el empresario y el contador, el contador no puede esperar solamente fin de mes, no sé si alguna pregunta más, algún comentario, algún comentario, una apreciación, pues estoy aquí a su disposición, si no es hoy, lo pueden consultar, estoy en todos los canales, en todas las redes sociales, me pueden encontrar, pues tengo mi canal de YouTube, también por ahí, subo algunos, algunos videos sobre estos temas didácticos, también tengo pues, este, el Face de gestoría, el Face de, 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 como se llama, de Claudio Herrera, también, o también en el WhatsApp, cualquier cosa, consulta, siempre estamos, para apoyar, no sé si tienen alguna consulta, o algún, algún tema de, de, que les pueda, conversar, dialogar, o ver algún tema, que sea de interés de ustedes, si no tienen alguna consulta, pues bueno, este, adelante, doctora, adelante, adelante, si, si tienen alguna consulta, alguna duda, pues siempre estaré a su, a su disposición, este, agradecerles por su participación, yo sé que, de diferentes lugares, se han conectado, como les repito, pues agradecer a los amigos de España, que a pesar de la hora, que estamos en España, ahora mismo, que ves en España, en España, son las, 6, 7 y 5, en Inglaterra, son las 8 y 5, también agradecer, por su, por su participación, y este, y cualquier cosa, a los amigos de, del Perú, pues aquí tenemos amigos de Tarapoto, de, de Piura, de Suyana, de Chimbote, también, tenemos, y algunos de Lima, bueno, gracias, y, y, pues siempre a su disposición, cualquier cosa, consulta, no sé si alguien quiere decir algo, sino pues, agradecerle por su, por su participación, bueno, si no hay más, gracias, cualquier cosa, estamos a su disposición, muchas gracias, ya, gracias, gracias, ya, ya, gracias, y, gracias, Gracias.